Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy vamos a seguir viendo este pedazo de Ultrabook, el Libu Executive, que vamos a hacer aquí una valoración inicial. Vamos a ver en este análisis inicial cómo es que te vas a encontrar en la parte de software y una cosa muy interesante te lo dejo aquí en el primer encendido lo que vas a hacer realizar es la primera configuración del sistema poniendo tu usuario, bueno, configurando todo lo que es la distribución no te va a venir ya configurada, sino que tú la vas a configurar y esto lo he grabado con la capturadora 4K de Slimboot también, que bueno, como ves, funciona a la perfección con OBS y sin tener que realizar nada. La verdad es que es una gozada poder utilizar tanto la capturadora como el Slimboot Executive. Vamos a ver aquí también un poquito cómo es este Slimboot Executive, esta pluma que viene y que está potente y que te va a funcionar perfectamente, lo vas a llevar a donde quiera, 14 pulgadas en una pantalla que es una pasada, pero es un cuerpo muy pequeñito como si fuera de 12,8 pulgadas, en lo que es dos discos duros SSD, a mí me vino con uno, con uno Samsung 970 Pro, podemos elegir de gama media o gama alta aquí dependiendo de tus necesidades, puede ser Western Digital o Toshiba o este que tiene aquí, el Samsung 970 Pro que funciona a la perfección y bueno, aquí vemos cómo está configurado el Executive, que bueno, lo primero que llama la atención es este Intel de undécima generación i7, solo se comercializa con i7 para que te dé la potencia que necesites con la optimización de energía que tiene esto es Intel de undécima generación, la pantalla una gozada, 90 Hz, una potencia increíble, 3K, 400 candeles para que tengas vamos, una visión perfecta, multitud de puertos, te viene de todo, tienes 4 USB, 2 son USB normales y otros 2 USB C para que en conectividad no tengas ningún problema, además de tarjeta SD, además de carga USB C, además de que puedes sacar de ahí con ese HDMI más 2 USB C, 3 salidas de vídeo, hasta 4 pantallas incluidas con la del Slimbook Executive y también esa optimización de la batería de 56W de potencia que vas a poder utilizar entre 6 y 8 horas y ese teclado con ese Toppatch, una pasada de Toppatch para que puedas hacer cantidad de gestos y te olvides del ratón sea un minimalismo que yo creo que es lo que busca este Slimbook Executive para que te lo lleves solo a él y con él puedas hacer de todo y como no ese reconocimiento facial, ese desbloqueo con Slimbook Face que me tiene maravillado y que yo quiero esto en todas las distribuciones en Eulinux y en todos los ordenadores porque es una pasada. Vamos a echarle un vistazo también ya que estamos hablando de Slimbook todo lo que tiene Slimbook y yo creo que aquí el rey es Slimbook Face como puedes desbloquear desde el inicio, desde la terminal, al instalar el programa, al actualizar sin tener que tocar ninguna tecla, directamente configura lo que es las entradas de usuario y si quieres yo lo he hecho con varias caras, con mascarilla, sin mascarilla para que esto te funcione y es perfecto. A la vez que este es un viejo conocido para mi, el Slimbook Battery que lo pongo en absolutamente todos los portátiles que tengo y es que optimiza perfectamente, cuida perfectamente la batería, prolonga lo que es la experiencia porque lo hace perfectamente a la hora de calibrar, a la hora de gestionar la energía y yo ya, vamos, no puedo vivir sin él tampoco al igual que me ha llamado la atención el Slimbook Intel Controller también tiene Slimbook AMD Controller donde puedes gestionar también lo que es ese procesador cuánta carga va a requerir, si lo quieres en unos parámetros más bajos, de intensidad, medio o alto y así gestionar todo perfectamente y que tengas todo calibrado a la perfección a golpe de clic y hablando, que ya lo dije del Tupac, pues es una pasada todo lo que podemos hacer con dos dedos, con tres dedos, con cuatro y configurado a golpe de clic, que yo creo que esto es lo que buscamos facilidad y Slimbook nos facilita y mucho tanto con Slimbook Executive como con todo su software bueno, como siempre paso Hard Info para ver un poquito como, bueno, como vienen todos los componentes de los portátiles de los ordenadores que me caen y veo que funciona muy bien le paso algunos test para probarlo y la verdad es que no he tenido ningún problema en este análisis inicial de lo que es sobrecalentamiento de lo que es parones de que no funciona bien siempre este Slimbook Executive está preparado para darnos una experiencia premium para facilitarnos el trabajo yo creo que esa es la filosofía del Slimbook Executive que lo tengas ahí siempre para lo que quieras en un mínimo peso en unas mínimas dimensiones tengas un gran portátil un gran ultrabook y Slimbook lo ha conseguido en este sentido llevo dos semanas trabajando con él en el colegio no estoy utilizando otro portátil en estas semanas y estoy disfrutando mucho disfrutando mucho de una experiencia que creo que es la experiencia más premium que he tenido sin duda alguna, no lo creo es la experiencia más premium que he tenido en un portátil y si tú lo que necesitas y quieres es sobre todo comodidad saber que tienes un portátil que te lo puedes llevar a cualquier lado que te va a rendir, que te va a funcionar que le puedes poner tres pantallas que el desbloqueo facial que bueno, que todo eso quieres una experiencia a lo grande pues aquí tienes un pequeño gran ultrabook para ello yo creo que sintetizaría como análisis inicial todo esto un pequeño gran portátil ultrabook para que tengas una experiencia premium de todo lo que necesitas y sobre todo la comodidad aquí ves como puedes hacer la configuración de base te viene con 8 GB yo añadiría 16 evidentemente y después el disco duro te viene con 250 GB en Toshiba o Western Digital yo me pensaría pasarme también a Samsung en el 970 Pro que es calidad asegurada 10 años de garantía también del componente y bueno eso ya esa inversión extra que hagas lo puedes disfrutar también no tiene entrada RJ45 para conectividad alámbrica a internet pero te puedes hacer con un hub que ya directamente Slimboot te lo puede dar todas las distribuciones que tienes si quieres comentar algo se lo puedes explicar en la caja de comentarios hacer bueno alguna consulta y seguro te lo digo ya seguro que vas a tener una respuesta que se va a acomodar a tus necesidades porque yo creo que es eso es Slimboot.es lo que te da es esa capacidad para que puedas disfrutar disfrutar de un ultrabook que tiene una experiencia premium bueno lo dejo aquí y ya sabes cualquier cosa en el episodio final del podcast chao chau chau Gracias.